Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información da cuenta que el desprendimiento de una rueda provocó el vuelco de un vehículo Mercedes-Benz Sprinter en el kilómetro 931 de la Ruta Nacional 22. Hasta el lugar llegó personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Río Negro para asistir a los accidentados y ofrecer las garantías de transitabilidad para quienes circulaban por el lugar. De acuerdo al portal Último Momento Noticias, los colegas indican que el accidente se produjo en las horas de la mañana de este viernes y que no hubo que lamentar víctimas fatales ni lesiones de gravedad. Quien conducía el rodado, un ciudadano de nacionalidad boliviana de 43 años de edad, fue quien explicó que tuvieron un desperfecto en una de las ruedas y eso provocó que pierda el control del vehículo. Tanto él como sus dos acompañantes de 43 y 54 años respectivamente habían salido de Lomas de Zamora con destino a Ingeniero Huergo. Si bien hasta el lugar se llegó personal de salud pública, no fue necesario el traslado de los mismos, ya que las lesiones recibidas no ameritaban mayores cuidados. Repito, este es un sinistro vial que se dio en el kilómetro 931 de la Ruta Nacional 22 en territorio rionegrino.